Pablito, nos vamos a Mar del Plata. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando, pero perfecto. Harto, alto, fuerte. Claro, ahí está. Se acaba la temporada, Dani. Mirá la postal que te estoy presentando de Mar del Plata. Mirá lo que es el día. Sí, estaba lloviendo un poquito. Hoy hubo sol, estuvo lindo. Pero bueno, la gente que vino este fin de semana no fue solo lluvia. Te cuento que la temporada teatral crece. Porque acá también agregaron funciones. La revista de Mar del Plata va a hacer dos funciones hoy. Mañana, por ejemplo. Estamos en el mirador del Cabo Corrientes, donde está Cheruti, que hoy hace función. También agrega. Así que por lo menos un poco de alivio para la gente del teatro que tiene unos lindos días. Y varios artistas, varias obras, se van a presentar una orden, una nota para que crezca un poco el aforo. Actualmente es del 30%. Y ellos van a pedir que sea del 50%, como en Carlos Paz, como estaban recién, o como en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, Dani, algo que pasó en estos días aquí en Mar del Plata. ¿Qué pasó? Contame. Porque tenemos una palabra muy buscada. Bueno. Así es. Vino alguien y confirmó su separación, mi querido Daniel Gómez Vinaldi. Por primera vez, Daniel Polaco. Lo vemos en el graf. Contame vos. Lo vemos. El polaco estuvo acá, le fue muy bien en el recital, se sentó con Implacables y con la buena onda que tiene con nosotros. Nos confirmó su separación y habla por primera vez. Muy bien, Pablito. Por primera vez, entonces habla el polaco. Lo escuchamos. Dilo, vemos. Dale. Señores, nos metimos en el teatro. Miren lo que es. Porque en un rato va a estar repleto, va, no sé, con aforo. Espectacular. Sí, la verdad, con todos los protocolos. Acá estamos, volvemos a Mar del Plata, a La Feliz. Y bueno, la verdad que agradecido, agradecido a Dios de poder empezar a trabajar, de mover un poquito, de llevar una alegría a la gente después de un año terrible que pasamos. Así que acá estamos, en La Feliz. ¿Vos cómo estás? ¿Me recibís? El primero que estaba ahí en la puerta. ¿Viste? ¿Sacate la entrada o algo? ¿O no para hoy? Ah, te vengo a ver. ¿Sacate la entrada o de arriba? Gracias a la gente. Te voy a esperar, te voy a esperar. ¿Cómo son los shows en pandemia, polaco? Y los shows en pandemia son protocolares, son con mucho cuidado. Es terrible, es terrible. Lo tuvimos en Santa Fe, semana pasada. Y bueno, nada, es algo diferente, cambió el mundo, cambió todo. Cambiaron, cambió todo, cambió todo. La verdad que un año o otro cambió todo. ¿Está eso de que no se puede parar la gente del espacio? No se puede parar, tiene que respetar sus lugares. Y bueno, ¿viste? Es lo que hay hasta el momento. Yo creo que después de la vacuna esto ya va a cambiar. Igualmente ya el ser humano ya después de todo este trauma del virus, ya está. Barbijo, alcohol en gel, va a estar siempre así, yo creo. Ya está, llegó para quedar. Ya está, abrazo, basta de compartir la birra, el pico, no se toma más el pico, muchachos, jarrita, tranquilo, jarrita, no lo paso. ¿Cómo viene este año laboral para vos? ¿Está la propuesta del bailando al final? La verdad que tengo cosas espectaculares para hacer, pero ya está casi cerrado, no te voy a decir qué, pero es algo diferente a todo lo que hice. Y para mí es un salto espectacular, gracias a Dios, en mi carrera y bueno, otro desafío más en mi vida que me encanta, hace que mi vida no sea aburrida. Y eso básicamente, o sea, el desafío ya habías cambiado con la cocina, te vimos bien ahí, ahora sos un máster. Ya me olviste, si hay que coser, cosemos, si hay que hacer pastones, hacemos pastones, si es adecuado a todo, el chabón camaleónico. Ahora va gente a tu casa. ¿Me viste a cocinar? Sí. ¿Vos cómo andás para cocinar? Eso bueno, quería aprender algunos trucos, pero bueno, ahora me contás. Mucho, te recomiendo YouTube, mucho YouTube, ahí si tenés ganas, estás enamorado, tenés pareja, es lindo cocinar a una mujer ahí, tranquilo, amor, una mesa romántica. Bueno, se viene el día de los enamorados, polaco. Se está hablando un montón, al final estás separado. Estoy separado, sí, nos separamos con Barbie, ya del jueves pasado, estamos separados, pero de la mejor manera, o sea, bueno, nada, pasamos la pandemia, un montón de cosas, nos llevamos re bien, estamos... ¿Se vio una foto, de hecho, después, que decían volvieron, no se separaron? No, estamos separados, estamos separados, pero estamos re bien, o sea, tenemos una bebé muy chiquita, que estamos criándolo juntos, y prácticamente estamos, todas las semanas juntos, porque es muy bebé, mi abril. Entonces, estamos bien igual, estoy bien, estoy tranquilo. Una relación cordial, ¿se siguen bien? Bueno, yo la quiero mucho a ella, yo pienso que ella también me quiere a mí, nunca sabe qué puede pasar, pero por el momento, estamos así, distanciados, un poco. ¿Y los rumores que surgieron en el medio? Porque cuando uno se entera de la noticia, pareció que estaba con otra chica, que esto, que lo... No, nada que ver, eso es todo totalmente pensado, e imaginado por ustedes, por la gente que se imaginó, es una amiga de hace muchos años, y bueno, yo saco fotos con todo el mundo, o sea, estábamos en Santa Fe, estábamos en Pandemia, fuimos con demás, yo no estaba solo, estaba mi manager, estaban amigos, fuimos todos juntos, fui un ratito, y después fui para mi hotel, y tranquilo, o sea, pero no, estoy muy enamorado de mis hijas, todavía siento un gran amor por Barbie, y así que, pues estoy bien así. Pablito, felicitaciones, qué buena nota que lograste con el Polaco, en exclusiva, ¿cómo lo viste más allá de la nota y de lo que te dijo en la nota? Gracias, Dani, sí, se lo ve muy serio, muy centrado, bien plantado, la verdad, que me sorprendió, incluso habla de la buena onda, en la nota, no sé si salió esa parte, salió, pero siempre agradece el trato que tenemos con él, la verdad que estaba muy tranquilo al respecto, es algo que, no sé si quería que se supa, pero ya se ha hablado, y si bien no estaba la palabra de él todavía, se lo tomó con mucha calma, al principio, mira, te cuento una interna, lo estaba esperando en la puerta, y me ve y dice, no, no me dejan un segundo en paz, bueno, no, una vez que superó ese trago, de tener que enfrentar a la cámara, ya con la buena onda que tenemos, claro, bueno, fue el susto, pero no, cuando superó eso, ya viste, estaba muy tranquilo, hablábamos, contó de todo, la verdad que bien centrado, y contando su presente, que lo define él con tranquilidad, con una buena relación con Barbie, aunque dice que desde el jueves pasado ya están separados, no sabe qué puede pasar, siguen teniendo mucha relación, están muy en contacto, sobre todo por la bebita, y bueno, así es la vida, el polaco se sentó y confirmó lo que era Vox Populi, Pablo, y lo viste un poco triste, porque a mí me dicen que él la quiere recuperar, y ella es la que ahora bajó totalmente la posibilidad de poder estar con él, porque es real que en la cuarentena hizo un montón de situaciones, de crisis que trataron de superar, después aparecen estos audios con Fede, unas también cuestiones de infidelidad, y ella ahora es la que no quiere saber más nada, quiere llevarse bien, pero que ya la relación por parte de ella no tiene. Si le había preguntado el tema de los audios, le había preguntado los audios, o si había alguna tercera en discordia, dice que no, lo veo, no sé si triste, pero como que no es una puerta que no está cerrada, es la sensación que a mí me dio, por lo menos de momento. Bien, Pablito. Por parte de él, habla de la buena onda y la buena relación, así que veremos. Te agradecemos mucho, y en cualquier momento volvemos con vos.